¿Vale? Polea de segundo grado En la polea de segundo grado el punto de apoyo está en un extremo ¿Vale? Luego está el pal y troque Y la fuerza La aplico para arriba ¿Vale? Y la resistencia Con lo cual D es esto ¿Vale? Y la resistencia la pongo aquí en medio ¿Ok? Con lo cual R sería esto Por ejemplo, carretilla ¿Te tienes que aprender ¿Qué aparato es de cada tipo? Pues te lo pueden preguntar Por ejemplo, esto es una carretilla Una carretilla yo levanto de aquí ¿Vale? Y el peso está ahí en medio Y el eje está ahí donde está la rueda ¿Vale? ¿Tú nunca levantas una carretilla? ¿Vale? Una carretilla sí Vale, yo no Pues ingeniero Lo que lo hagan los Los becarios Entonces Vamos a suponer Que yo quiero levantar Fíjate que ahora te doy otra cosa Yo quiero levantar 300 kilos Te doy la resistencia que quiero superar Esto está a 70 centímetros Y yo cojo la carretilla A una distancia de 1,20 metros Que son 120 centímetros ¿Qué fuerza tengo que hacer, criatura? Siempre en las mismas fórmulas Damos de siempre F por 120 Solo que te cambio los datos Para que no Si no vas a decirte lo mismo Tengo que hacer una fuerza De 175 kilos Fíjate que la fuerza Que tengo que hacer Es más pequeña Que lo que tengo que levantar ¿Vale? Tiene ventaja ¿Por qué? Porque si yo quisiera llevar eso A peso No podría en la espalda Bueno Con la ayuda de Voy así Y además Con la ayuda de la rueda Me ayuda como a empujarla No tengo que aguantar todo el peso ¿Vale? Como mola, ¿eh? Como mola la tecnología Que monstruo